¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es que soy maestro de la contradicción experto de romper los prohibidos y por eso los chiquillos ya se acercan a mí intento ser feliz desde entonces esta canción no me dejan salir ni tengo a donde huir voy a hacer un dolor que saque la cabeza fuera sigo preso pero ahora el viento corre al vendedor con mi pecado sigo preso Carte y hueso si muere de hambre el mundo hambre mejor fui yo total de carne y hueso necesito saber ¡Suscríbete! Dime tu nombre ¡Suscríbete! 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 Dime tu nombre ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Llegué a un estado para un tropezón, voy a cabeza, ¿de dónde es eso? Ayer a dictación para que vuelva por naturaleza, ¿y de qué se escapó? En el televisor, en medio del salón, no me interesa, que se ve en la sombra Amor, que yo te espero, de mejor el corazón, no me interesa, que se ve en la sombra Amor, que yo te espero, de mejor el corazón, no me interesa, que se ve en la sombra Se me cae, mi casa desde que se marchó, para hoy solo espero el derribo Y es que perdí, la pista del leque en el salón, estaba continuamente torcido Ahora, solo pienso en ella, me encuentro razones Donde su recuerdo se me clave entre las cejas Sueño con verdades, encima de la mesa Sueño con verdades, encima de la mesa Mi destino, viviendo en mi ferido, sincero, no vi mirar De acuerdo revertido, quisiera hablar contigo y así, sin finalizar Donde su recuerdo, quisiera hablar contigo y así, sin finalizar Donde su recuerdo, quisiera hablar contigo y así, sin finalizar Donde su recuerdo, quisiera hablar contigo y así, sin finalizar Hay un desierto, hay un parque lleno de flores de papel ¿Qué pensará? ¿Qué sería todo a media semana? Preguntaba si tal vez, mañana En el grado y es solo la primavera, es solo el sillo en tu jardín Y se le caen los pajaritos, alegría, que ella no canta para mí En el grado y es solo la primavera, es solo el sillo en tu jardín Y se le caen los pajaritos, alegría, que ella no canta para mí Necesito saber Dime tu nombre ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde sale el sol? ¿De dónde sale el sol? Y de qué se escondía ¿De dónde sale el sol? Gracias.